Jan Yaman, preparación para la nueva serie de El Turco en Hungría. Todo el mundo creía que Jan Yaman había elegido Budapest como destino para pasar unos días de vacaciones, y sin embargo no es así en absoluto. El actor turco, a través de publicaciones e historias de Instagram, ha dejado claro que su visita a tierras magiares tiene como objetivo afinar algunas habilidades particulares de Cara el Inminente, inicio del rodaje de una serie en la que tendrá papel principal. Sandokan, el remake se detuvo en la pole, muchos pensaron que era Sandokan pero no lo es. El remake de la famosa serie de los 70 años protagonizada por Kabir Bedi, en la que se suponía que Jan protagonizaría junto a Luca Argentero y Raúl Bova, parece haberse estancado temporalmente. Y aún no está claro si podrá ver la luz, la producción estuvo a cargo de Laksvide, la misma casa que también comisarió, la nueva ficción violó como el mar y debería haberse metido en Rey 1. Jan Yaman en Hungría para refinar algunas habilidades, entonces, ¿qué está haciendo el actor turco en Hungría? Se está preparando para la primera toma de El Turco. La serie exclusiva de Disney Plus Turquía está aprendiendo a manejar la espada y el sable ya montar. Esta última disciplina, entre otras cosas, no lo es del todo desconocida, dado que en la época de la relación con Diletta Leota, los dos se divertían yendo a menudo a una escuela de equitación. El rodaje de la nueva serie de televisión debería comenzar el próximo mes de septiembre. En las últimas horas ha surgido el nombre de Greta Ferro, actriz y modelo italiana, para el papel del protagonista femenina. El personaje del turco será interpretado por Jan Yaman. ¿Pero quién interpretará el papel de la coprotagonista femenina? En el principio, parecía que la lección había recaído en Hande Ersel, protagonista de la querida ficción El Amor Está en el Aire y exnovia de Kerem Bursin. Pero al parecer, la actriz habría decidido abandonar el proyecto debido a una disparidad en el trato económico, considerando la tarifa propuesta no congruente y decididamente inferior a la ofrecida a Yaman. Noticia que cabe recalcar nunca ha sido confirmada por el directamente interesado, ni siquiera desmentida.